¡Es que no la tienes pues educada! La mía, mira, no me toca para nada los músicos. Tu mujer no te debe tocar ni hurgar nada, hermano. Por ti, por mí, por nosotros, por lo mucho que te quiero, mi amor. ¿Qué estás olfateando? ¿Qué es? ¡Estás oliendo a pecado! Me van a escuchar en esa tienda. Zapatas de las zapatas te he comprado. ¿Y la enfermera qué tal? ¿Cómo qué tal? ¿Y la enfermera? ¡Mirá, mirá, me acordé! ¿Me vas a explicar ahora mismo quién es Carmiña? ¿Por la cuenta? ¿Por la cuenta? ¿Por la cuenta? ¿Por la cuenta? ¡No! 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 ¿Para, qué dices? ¡Te he dicho! ¡Son suertudos! ¡Qué suerte! ¡Gracias por ver el video!